¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en este caso DCI de The Last Alliance. Otro mod de El Señor de los Anillos, aquí estamos con esto de El Señor de los Anillos, otro mod de El Señor de los Anillos. Este mod te ubica en un punto histórico, diferente en toda la saga de El Señor de los Anillos. No sé mucho, pero por lo que estuve leyendo y tal, te ubica en otro tiempo. Y es un mod que, bueno, está muy bien. Tengo que aclarar que esto es un submod del 3H 3.2. O sea que cuando instalemos este, el DCI de The Last Alliance, no vamos a poder jugar más al 3H 3.2. Y obviamente necesitamos tener instalado el 3H 3.2 para poder jugar a este mod. Porque es un submod. O sea, lo que hace es reemplazar la carpeta, reemplaza cosas del 3H. Y nos crea esto. Vamos a ver las alianzas, acá tenemos las facciones para que ven un poquito. Tenemos un poquito, bueno, facciones de otro periodo, ¿no? Vendría a ser. Hay bastantes facciones, sigue estando la clásica Mordor y tal, los orcos, etc. Run, este run, etc. O sea que el mod está muy bien. Podemos jugar un custom, para custom battle, custom campaña, perdón. Pero siempre falla, así que no vamos a jugar nada. Así que esto era un poquito, ahora vamos a ver un poco la instalación y tal, cómo va. Bueno gente, como saben siempre, les voy a dejar el link para descargarlo en la descripción. Que es la página de MOBA, la que usamos siempre. Vamos a ir a File. Acá en File, básicamente lo que hay que descargar es el que se llama parte 1 y parte 2. Parte 1, parte 2. Y acá tienen los parches, que son estos dos, que también los tienen que tener. Pueden elegir por instalable, que es un archivo que lo instalas. O el zip, que yo siempre cojo el zip porque es un RAR que tiene archivos. Y después lo cambias por la carpeta de juego y ya está. En este caso lo vamos a hacer con el zip. Yo lo tengo todo hecho aquí, si mal no recuerdo. Esperen que entro aquí a la carpeta mod. Darle, danse. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Perfecto, gente. Acá lo tenemos. Básicamente, segundo clic y ejecutar como administrador e instalarlo. Nos va a pedir la carpeta del medieval. Tenemos que poner la carpeta del medieval. No la carpeta mod. O sea, la carpeta del medieval. ¿A qué me refiero a esto? Tenemos que ponerle la dirección donde tenemos nuestro medieval. En este caso yo lo tengo en esta dirección. Entonces le voy a poner a la instalación esta dirección. Medieval 2, medieval 2 tengo yo. Y acá ven todos los archivos del juego. Paso a aclarar lo que ven. Paso a aclarar. ¿Cómo lo tengo yo? Ya me estaba adelantando. Cuando nosotros instalamos este mod, el de la alianza, este mod, este mod lo que hace es un submod del 3H 3.2. No obstante, tenemos que tener el 3H 3.2 instalado, puesto en nuestra carpeta mod para poder instalar este mod. Cuando nosotros le hemos instalación a este mod, este mod lo que va a hacer es cambiar los archivos que están adentro de esta carpeta. Por eso acá, no sé si lo entienden bien, por eso yo tengo uno que se llama original. Que es el juego original. Es el 3H normal. Y cuando instalo este juego, me crea este 3H. Que es en base al mismo, pero le cambia cosas. Campañas, etc. Le cambia un poquito de todo. Y te queda ya este, las alianzas. No te queda más el 3.2. Por eso yo, en este caso, tengo dos. Y con el parche, con el parche, haces lo siguiente. Vas a mod, por ejemplo, voy acá que lo tengo yo. Este es el parche. ¿Ok? Acá está. Y ese es el parche. Este es el parche que descargé yo. No descargé instalable, sino este. El que es zip. Que es esto. Entonces nos vamos a la carpeta del juego. Donde tenemos instalado el mod del medieval. Que en este caso sería mod. Y sería esta la carpeta. Porque nos va a crear esta carpeta. Que es la misma que el 3.2, pero modificada. Se modifica sola. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar todos estos datos. Y pegarlos aquí. Ahora se van a pegar. Lo tienes que reemplazar. Darle que sí. Para reemplazarlo. Ahora no va a pedir. Y ya tenías el... Ya tienes el... Este mod que se llama... DCI Alliance. DCI Alliance. Bueno, es un mod que está bien. No lo testé mucho. La verdad. Siempre hago la intro con el... La intro del juego. Jugando al juego. Porque si no, no detecta que es el medieval YouTube. Y... Entonces siempre hago la intro en el juego. Vemos la campañita un poco y tal. Vamos a hablar de reemplazar. Y ya estaría. La instalación es bastante básica. Saben gente que cualquier duda que tengan son más que bienvenidos al Discord del canal. Que nos podemos echar... Echar una ayuda. Hacer... Ayudarlos. Básicamente. A que instalen algún mod y tal. Que la gente del Discord ya tiene muchos mods instalados. Ya saben cómo es el procedimiento. Bien de la instalación de un mod. Y si tienen alguna duda. No duden en... Bueno. Poner en los comentarios. O en el Discord. Que hay mucha gente aparte de... Que los puede ayudar también. Para todo esto de instalar el mod y tal. Así que poco más gente. No se olviden de darle like. No se olviden de compartir. A un amigo que le guste esto del Señor de los Anillos. Y los mods del medio. Al 2. Y del Rome 1 también. Que subimos poquitos. Pero subimos del Rome 1. Que le guste todo este apartado de mod. Y poco más gente. Ya muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo video. Que se cuiden. Hasta otra.